¿Qué pasa gente? Esto es 11-11 en corto. ¡Viva México! Ahí tú dices ¡Viva! ¡Viva! Robin Zabal está con nosotros y hoy nos va a platicar ¿por qué estamos hablando de fiestas patrias? Todavía le falta, ¿no? O no tanto. Fíjate que yo hago un festival de un certamen y lo hago a propósito de celebrar un año más de Comunicarte te pido y lo he hecho así los últimos cinco años. Ok. Porque al principio la idea era celebrar Festival Comunicarte como nombre de Comunicarte pero no pegó. Entonces tuvimos que hacer como todo un cambio y aprovechar de que aquí en Tepic no se hacen las fiestas patrias. Entonces, bueno, sí se hace, se hace el grito y eso y lo ceremonial, pero no se hace un festival como tal. Ok. Entonces por eso nosotros aprovechamos el nombre y con eso pues pedimos permiso en el ayuntamiento que estaba en el momento y lo después cuando llegó el otro presidente municipal pues también le pedimos permiso y así y pues yo le pido apoyos a todo mundo. Es el festival de fiestas patrias. De fiestas patrias Tepic. Y eso tiene un certamen. Que organizan Comunicarte te pido y tiene un certamen. Así es. Ok. Y tiene muchas actividades, presentaciones de libros, conciertos y como ¿por qué dices? ¿por qué desde ahorita? Porque yo soy de las personas que yo pienso, ¿no? Si un cervantino, digo no quiero soñar algún día llegar así. No, pues hay que soñar, claro. Pero Zacatecas o festivales muy importantes se promocionan con dos o tres meses de anticipación. Entonces yo trato de hacerlo cuando menos con un mes de anticipación pues para que la gente se dé cuenta de lo que va a ver en el festival y que la gente disfrute del festival y que pueda tener esa alternativa, ¿no? O sea que no nomás, que no vayamos a anunciar el festival un día antes. Y que nadie se dé cuenta. Y que nadie se dé cuenta cómo ha llegado a suceder. ¿Cuántos años tienes haciendo esto? Es el quinto año que tengo de hacer el festival. Es el quinto año. Y es un esfuerzo personalísimo, ¿no? Digo, mucha gente te apoya, pero la verdad es que es una iniciativa tuya. Tenemos patrocinadores y tenemos ¿cómo se podría llamar? Son como patrocinadores, pero tiene otro nombre. Nosotros los manejamos otro nombre ahorita, no me acuerdo. Pero son personas que que me que me ayudan, ¿no? Que me que son este políticos empresarios La parte más visible de todo esto quizás sea el certamen es un certamen de belleza ¿Por qué hacer un certamen de belleza cuando Nayarit tiene tantos certamenes de belleza? Bueno, nosotros lo que estamos buscando es una reina, la reina de nuestro festival O sea, ella es la reina que va a representar que va a estar en todo el festival porque hace falta también el lado amable el lado bonito en cada festival quien entrega los reconocimientos y todo, por lo general en el evento o en todos los eventos yo hago todo Ok O tengo gente que me esté ayudando haciendo como lo de logística Entonces se ve bien mal Y el Robin es amable pero no es bonito Pues es esa diferencia Se ve mal que yo llegue con mis con mis camisetotas este despeinado Entonces pues tenemos esa como esa parte también muy bonita y muy amable y aparte que son reinas ya más preparadas y que tratamos de darles esa proyección Ajá A nivel estatal durante todo el año ¿Ya tienes a las participantes? Sí, son ocho participantes este año Ocho O sea, es una muy buena convocatoria Sí, sí, sí De hecho tuvimos catorce Wow Y llegaron catorce Bueno, se fueron eliminando solas Ok Y finalmente ya tenemos un mes trabajando con ellas Se prepara también Así es Hacemos diferentes talleres Un taller de expresión oral Un taller de expresión escénica Un taller de pasarela Un taller de proyección Entonces todos esos talleres a ellas les sirven para que el día del evento no hagan el ridículo Y esto Que lo disfruten sobre todo ¿Esto a estas chavas les cuesta? ¿O cómo? No, nosotros se inscriben gratuitamente lo que les cuesta ahora Así que los eventos que nosotros hacemos normalmente Ok Y los eventos eran completamente gratuitos Nomás era uno o dos eventos pagados La presentación era pagada este año La presentación es gratuita Y ahora muchos de los eventos sí iban a tener costo Un costo muy bajo pero sí iban a tener porque sí hemos tenido pues una recesión de patrocinadores Ajá Y bueno En años anteriores había patrocinadores que entraban con no sé tres mil, cuatro mil pesos Pero está súper bien Y ahora un poquito menos Creo que va a estar de acuerdo conmigo porque creo que como público valoramos más, ¿no? Cuando asistes a un evento aunque pagues cinco pesos veinte pesos lo que sea creo que valoras más y creo que te encuentras y te rodeas de gente que realmente quiere ir a ese evento y no va solamente porque es gratis Así es y va a haber muchos eventos diferentes y va a haber algunos que son gratuitos y otros que no pero por ejemplo va a haber una obra de teatro que nos está ayudando el maestro Luis Méndez que se llama Doña Democracia y por ejemplo esa obra de teatro sí va a tener un costo pero el costo va a ser para una presentación una gira de presentaciones que van a tener en Estados Unidos ¿Dónde y cuándo? Van a tener diferentes connotaciones ¿Será este festival de fiestas patria? Van a ser en diferentes lugares pero principalmente este año estamos tomando el auditorio presidente alemán Ok Vamos a tener en el café de Chilindrón Ajá Es donde vamos a ver las presentaciones del libro De nuestro buen amigo Rodrigo Así es Rodrigo González Barrios que también ha sido un benefactor Es la palabra que nosotros utilizamos Se le andaba yendo Veinte minutos después se acordó Ok Es uno de nuestros benefactores más importantes del festival En la plaza de Álica también hacemos este Es una tradición que ahí empezaste ¿no? Sí En la plaza de Álica No fíjate que empecé en el teatro alemán pero nos fue muy mal la primera vez Este entonces me traje a un dueto de San Miguel hay no sé de un lugar aquí de Jalisco Sí Un dueto Los Centenarios se llaman que son dos señores que tocan arpas como música tradicional mexicana Ok Y conmigo vinieron completamente gratis pero por supuesto que los viáticos y eso ¿no? Pero si había unas 60 personas eran poquitas y es que pasó eso que tuvimos una semana de promoción y una semana de promoción con artistas que la gente no conoce es muy difícil ¿Cuándo será esto? ¿Qué fechas? Será del 10 de septiembre domingo 10 de septiembre al viernes 22 de septiembre Wow Cada vez es más grande Sí Y se va haciendo cada vez más grande Y cada vez se va sumando más gente gracias al interés de muchas personas por sumarse al proyecto se hace posible que sea muy diverso ¿no? Desde que haya una presentación de libros hasta un certamen de belleza desde una muestra gastronómica hasta una cena de gala entonces hay diferentes tipos de eventos para todo público y pues para que la gente lo disfrute ¿Tú le quieres echar montón al Festival Amado Nervo ¿verdad? No, no, no por supuesto que no A mí me encanta el Festival Amado Nervo yo estoy muy triste porque no he escuchado nada de noticias Pero qué padre que haya además de esto alternativas como las que tú promueves y las que estás haciendo Y a mí me está apoyando mucho el SECAN O sea, en este año con el Auditorio Presidente Alemán a mí me lo están prestando se están poniendo muy bien conmigo a pesar de los últimos años Si quieren toda la información está en Comunicarte Tepic En Comunicarte Tepic o en el Facebook de Fiestas Patrias Tepic ahí están las fechas ya tenemos un video una producción sencilla nada que ver con las de Israel Obviamente no nos cocinamos aparte desde luego Así es Para la otra no me patrocinan ni ustedes la hacen ¿verdad? Exactamente Ya Perfecto Pero muchas gracias por abrirme el espacio la verdad no me están cobrando así que muchísimas gracias para que si nos vean y nos chequen Comunicarte Tepic Fiestas Patrias Tepic no sé en todo donde quiera vamos a estar entregando programas Perfecto Ya van a estar listos para partir del día viernes vamos a estar entregando también panfletos va a haber lonas también por la ciudad y bueno pues no es fácil Hay que asistir Hay que hacer una vuelta Van a estar muy buenos artistas aparte Además Sí va a estar Daniel Reos que bueno si tú lo conoces es un cantautor nayarita que bueno ya son este año le estamos apostando a artistas nayaritas que no están en Tepic o en Nayarit pero que la están haciendo bien en grande bueno no tan en grande pero la están haciendo Conocemos gente eso es lo padre conocemos talento y además bueno participamos en algo y que los conozcan aquí y que vean lo que están haciendo Es el festival de Fiestas Patrias con Robin Zavala que nos está guiando este muchacho Así es Conocemos en corto Adiós Gracias Gracias